¡Viva la santa! ¿Qué pasó? Una boca con la chica, a ver... ¡Eso! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Hey! ¡Ahora! ¡Ay, lo quiero ver! ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Qué te gusta? 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Si me gustas tanto me enloqueces que no lo puedo yo ocultar que por todos lados te apareces como ilusión tiene mi vida Es un secreto que acá solo quiero no partir con esas ob focusing Que hay de cada luz a vivir En esta noche no hay más lunas Que como tú me alumbres más En mi alma crece una fortuna Por tanta lucha que me das Te quiero, te quiero Te oye mi pecho Te enseña el amor que me has hecho Ratido a ratido te llevo conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Para! ¡Eso! ¡Primo de la Santa! ¡Primo de la Jumbrería! 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 Yo quiero ser más que tu amigo Eso es aquel que no solo quiero por ti Esas sonrías que la cada vez a vivir Pero esta noche no hay más luna Que como tú me alumbra más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye mi pecho Enseñate amor que me desecho Ya que me guardas, te llevo conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Oteen, 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 o uno, o��teen, oteen, 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 o Mystery Motorsports,uh, Gente Marte cinematomatto. O�.